Nosotros hemos hecho una inscripción y desde Sede Central se les va a proveer de su logo, pero ello no implica que si hay alguna emprendedora que quiera venir mañana y ofrecer su producto, le vamos a dar su lugar. Tratamos de que sea un día de alegría, que se pueda mostrar, pero por sobre todas las cosas, convocar al público en general para que se acerque, mire y apoye por sobre todo a las emprendedoras. ¿Cualquier tipo de producto? Dentro de las 14, son 14 rubros diferentes, viveros y forestales por otro lado, artesanías, telar, algunas, chivo en escabeche, no, la verdad que el taller cumelén, cuando viene con sus productos, así que no, muy variado la oferta, por lo tanto creo que es muy interesante, y perdón que sea reiterativo, creo que se merecen nuestras mujeres emprendedoras de Malarue el apoyo de todo el pueblo.